A quienes están conectando apenas, esta mesa se llama Recaudar Fondos, analizando la información. Y nos acompañarán Fernando Pinaya, él va a estar un poco moderando y presentando a los demás ponentes. También nos acompaña Jerónimo Tutusaus, Marcela Forero Moreno, Fernando Rodríguez Hernández y Felipe Rubio Salazar. Ellos ya nos compartirán un poquito más de la organización de la que vienen, a qué se dedican, pues del taller. Ya son las nueve y ya nos acompañan al momento 27 personas. Si gustan, les voy a ir cediendo la palabra, Fernando, para que ustedes tomen el control de la sala y este espacio es suyo. Recuerden que tenemos 45 minutos para trabajar. Bienvenidos y adelante. Muchas gracias, Tamara. Espero que nos veamos y nos escuchemos bien. Saludos a todos, saludos a todas, a las ya más de 27 personas que ahorita están por ahí conectadas. Somos la liga del fan racing y estamos muy felices de haber sido invitados por el CEMEFI. No vamos a quitarle tiempo a nuestras presentaciones, nada más les quiero resumir que Fernando Rodríguez, Felipe Rubio, Marcela Forero, Jerónimo Tutusaus y mi persona, pues, llevamos más de 10, 15 y hasta 20 años, en algún caso de mis colegas, recaudando fondos, asesorando organizaciones a nivel Latinoamérica, a nivel Europa. Muchos de ellos han ocupado puestos de asesoría en ONGs internacionales, organizaciones grandes en México. Entonces, decirles que nosotros somos una iniciativa muy, muy, digamos, interesante porque cada 15 días nosotros lo que hacemos es reunirnos y subir contenido para las organizaciones en diversas temáticas. Entonces, si a ustedes les interesa un poquito más saber de la liga del fan racing, síganos en el canal de YouTube donde van a poder ver los capítulos y van a poder ver todas nuestras conversaciones. Entonces, sin más, pues queremos empezar la sesión del día de hoy que es básicamente recaudar fondos analizando información. Vamos a empezar de una manera un poquito diferente. Lo que hacemos nosotros es tener una discusión entre los cinco, pero vamos a empezar con unas preguntas. Vamos a empezar con unas preguntas que Jero por ahí ha preparado para que vayamos interactuando con ustedes. Ayúdenos, por favor, en responderlas y así vamos a ir empezando la sesión. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Esta sesión va a estar muy padre y Jero, si quieres ayudarnos ahí con las preguntas, empecemos con la dinámica que habías planeado. Jero, no te estamos escuchando. Jero, no te escuchamos. Bueno, bueno, lo típico, lo típico de... Estabas probando si funcionaba bien el audio. Vieron, es la frase del año, ¿no? Estás muteado. Bueno, nada, les estaba agradeciendo en realidad, Fer, a las presentaciones y también a todo el equipo que conformamos acá en la Liga. Me da mucho gusto poder compartir este espacio. Y, bueno, sin muchos más preámbulos, quería pedirles que vayan a menti.com, dentro con su celular, con otra pestaña, menti.com. Acá arriba tienen, arriba sale la página bien, menti.com. Utilizan el código 6161916. 6161916. Así nos pueden ayudar a responder a algunas preguntitas de ustedes, de sus organizaciones, y también poder tener una conversación más adaptada a la realidad que tienen ustedes respecto a la información y el fan racing. Eso, van cliqueando, van ahí dando el presente. Ya tenemos algunos gatitos, unos corazones, unos likes. Fantástico. Se meten menti.com y el código 6161916. Me avisan o avisan por el chat si están teniendo algún problema. Vamos a las preguntas. Una vez que haga clic acá, deberían aparecer en sus pantallas, deberían cambiarlas de pantalla, y van a saber acá, van a tener esta pregunta, ¿no? ¿Qué herramientas usan para la procuración de fondos? Ya que haga, sean todos los abiertos que quieran, ¿no? Yo sé que por ahí algunas de sus organizaciones usan Salesforce, algunas usan Excel, otras usan Google Drive, MailChimp, no sé, una nota también, un blog de notas, ¿por qué no? ¿Qué herramientas usan en la procuración de fondos? Acá vamos teniendo algunas respuestas, dos respuestas. Estoy dejando la pantalla en blanco para tener un poquito más de suspenso con las respuestas. Ya tenemos seis respuestas. Nos avisan ahí por el chat si se están pudiendo conectar o no. A ver cómo vamos con eso. Base de datos. Recuerden menti.com, así es más fácil poder tener sus opiniones. Bueno, por acá van viniendo las respuestas, ya las estoy poniendo. Servicios de emailing, formularios, Google Analytics, Excel, naturalmente, CRM. Vamos a la próxima pregunta, si me dejan. Esta es un poquito más complicada, pero no tanto. Simplemente van a tener acá cinco opciones para poder evaluar cómo están con los datos en sus organizaciones. Y tienen la escala del 1 al 5. El 1 es muy en desacuerdo, el 5 es muy de acuerdo. Bien. Entonces, van contestando, bueno, cómo están, si están de acuerdo, muy de acuerdo en su organización, con que invertir en tecnologías es prioritario, ¿no? Es una prioridad. Si nuestro equipo tiene incorporada la cultura de uso de datos. Si los estamos usando para tomar las mejores decisiones posibles. Si con ellos optimizamos o automatizamos nuestros procesos. Y después, si estamos encaminados a tecnología de inteligencia artificial y predicción. Recuerden, menti.com y el código que ven arriba, ¿no? Vamos, ya vamos teniendo varias respuestas. Les voy a mostrar ya las... Cómo va apareciendo esto, ¿no? Recuerden que como el 3, nuestro 3 acá, es como una neutralidad. Ni en desacuerdo ni en acuerdo. Es como ni chicha ni limonada. No sé si se dice así acá, allá en México o en el resto de sus países. Mejor puede ser ni chila ni mezcal, así como más... O ni pinchas ni gachas. Más tropicalizado. Bien, bien, bien. Fíjense, interesante esto, ¿no? No lejos por ahí de las puntas, del muy de acuerdo. La prioridad parece ser lo que más se rescata, pero no llega a estar al de acuerdo, al nivel de acuerdo, ¿no? Un radar bien chiquito, bien en el medio, digamos, de... Ni chicha ni limonada, ni... ¿Cómo era? ¿Ni tequila y qué? Ni mascao. Ni mascao. Mezcal, mezcal. Mezcal, gracias. No me digas que me ha tomado mezcal. Y vamos a la última. He tomado mezcal, he tomado mezcal. Ah, me hago el que no recuerdo. Es que no lo recuerdo. Él tiene otros datos, él tiene otros datos. El tequila me ha hecho mal alguna vez. El tequila me ha hecho mal alguna vez también. Y la última pregunta, ¿por qué o para qué usan la tecnología en el fundraising? Es la última pregunta, pero tal vez la más importante de todos. Estuvimos viendo algunas herramientas, estuvimos viendo cómo estamos respecto a la información, a las tecnologías, a nuestras organizaciones. A ver, ¿para qué o por qué usan la tecnología en el fundraising? No sé si alguien está teniendo problemas para responder. Ahí tenemos solamente dos respuestas, tres respuestas. Cinco. Eso es, me levantando un poquito. Participen un poquito más para la sesión de preguntas. Ahí está. Y esto se va moviendo un poquito, ¿no? Bueno, campañas, organizar prospectos, ¿no? Contactar donantes. Naturalmente, recaudar fondos. Visibilidad, análisis, difusión. ¿Qué me dice el resto del equipo de estas respuestas? ¿Para qué usamos la tecnología en el fundraising? Este, si quieren, a ver, yo, yo, a ver, de lo que estoy leyendo ahí, coincido en algunas. Lo que yo creo es que estamos viviendo el inicio de una nueva era, ¿no? Para las organizaciones sociales. Ha empezado, ya ha empezado una nueva era en el cual debemos brindarle una mejor experiencia a nuestros donantes. Una experiencia de calidad, una experiencia impresionante al momento de ser parte de nuestra organización. Y creo que la tecnología es una herramienta poderosa para lograr eso. Claro, siempre y cuando nosotros creamos fielmente que los datos que tenemos de nuestros donantes es lo que refleja de ellos. Es el comportamiento que refleja de ellos. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a platicar sobre estos temas? Por ahí, Felipe, Marce. Porque ha empezado una nueva era. Y ahorita estaba viendo las respuestas que dicen que usan para una cosa, para recaudar fondos. Sí, pero me gustaría ir un poco más atrás. Y en esta nueva era, en el cual queremos brindarles experiencias a nuestros donantes, experiencias únicas, experiencias fuera de sí, la tecnología es una poderosa herramienta para ayudarnos a lograr ese objetivo. ¿Qué opinan ustedes, digamos, en este tema? ¿La tecnología sí nos ayuda en ese sentido? Claro, como les decía, entendiendo que los datos que tenemos de ellos, su comportamiento que tienen los datos, es algo que nos está diciendo, pero que a veces no estamos haciendo nada al respecto. ¿Qué opinan sobre eso? Bueno, buenos días. A todos y todas, aprovecho para saludarlos y presentarme. Yo soy Marcella Forero, vengo de Colombia, estoy en Colombia, trabajo en Colombia. Y bueno, qué rico estar con ustedes hoy aquí. Qué bueno que las organizaciones en México estén alineadas a esto, que es la tecnología, precisamente, aprender. Y bueno, tengo una opinión general, y es, pues, estamos en un momento y en un mundo donde todos los negocios, todas las escuelas, todos los procesos, todo lo que hacemos, pues, se empieza a alimentar de tecnología, a llenar de herramientas y eso hace que la vida sea más fácil. Y esa yo creo que es la razón principal por la cual los fundraisers decidimos invertir en tecnología. Las organizaciones decidimos hacerle caso a los fundraisers y decir, listo, vamos a invertir en tecnología. Y es que nos hace la vida más fácil, nos hace la vida más efectiva, y todo lo que hacíamos antes en la que nos demorábamos una cantidad de tiempo y todo lo que hacíamos antes, la que utilizábamos un equipo gigante, pues, lo podemos hacer con herramientas y con ayuda. Sí, la tecnología, más que verla como algo lejano, como algo que nos exige mayor esfuerzo o aprender cosas difíciles, no, la tecnología realmente nos da esa facilidad. Cuando uno la aprende, se vuelve un poco más rápido, más ágil, más efectivo, con la información a la mano, y yo creo que esa podría ser una de las razones. Súper, Marce, gracias. Felipe, ¿tú qué opinas de esto de esta nueva era, conocer a nuestros donantes, la información que tenemos y empezar a usarla, digamos, para mejorar procesos eficientes? ¿Qué opinas de esto? Sí, mira, es súper interesante la pregunta, y yo sé que todos dicen siempre lo mismo. Oye, es muy interesante la pregunta, pero en realidad esta sí es una pregunta interesante. Porque más allá, o sea, lo que buscamos con esto de recaudar fondos, es más que recaudar fondos, yo creo que tenemos que pensar antes, tenemos que pensar en lo que tú mencionabas, Fer, del vínculo con las personas, y eso tiene que ver con las relaciones que creamos. Independiente de la nueva, la nueva momento que estamos viviendo, la nueva generación, ninguno de los 72 que está conectado en este momento ha dejado de ser persona. Y las personas tienen sus cariños, tienen sus intereses, y les gusta ser persona. De hecho, tanto estar conectado, echamos muchas veces de menos esa cosa de piel y de juntar. Entonces, ¿dónde voy con esto? Es que no hemos cambiado. Simplemente las conversaciones se están dando de manera forzada, o otras veces no, a través de otros canales. Y en este momento se están dando a través de canales digitales. En el pasado, la recaudación de fondos y en organizaciones pequeñas, tal vez religiosas, o de conservación, se iba dando de persona a persona, pero en la medida que las organizaciones tienen mayor cantidad de involucrados, de socios, esa información que antes almacenaba solamente una persona en la cabeza, ahora no es posible. Por lo tanto, las plataformas que usamos y que necesitamos para administrar esto, son fundamentales. Porque además, nadie puede asegurar que va a estar en esa organización los próximos cinco años. Si esa persona se va, se pierde todo eso. Y ese es, digamos, el corazón que mueve los vínculos con quienes trabajamos, quienes nos apoyan. Entonces, por ese lado, yo creo que es relevante usar la tecnología para administrar de manera adecuada las relaciones, no perdiendo el foco que finalmente somos personas. Gracias, gracias, Felipe. Fer, Jero, ¿qué opinan de esta, digamos, introduciendo un poquito en este nuevo mundo que vivimos y conocer a nuestros donantes para que tengan una experiencia increíble? Híjole, yo creo que ahí, y reforzando lo que decía Felipe, lo que decía Marce, el para qué. Así es bien importante el para qué queremos esa información, para qué la vamos a usar, y ese para qué nos va a llevar al cómo. Si el no perder de cuenta, ok, nueva normalidad, nuevo mundo, nuevo orden, pero seguimos siendo personas. Y ahí, de entrada, yo creo que es, primero, quítense el miedo. No se rompe. Y no se rompe porque son herramientas, son datos, son números, que nos van a permitir entender al de enfrente. Esta parte de ponerse a los pies del otro, de cómo volver a interactuar de una forma diferente, por n número de razones, sí nos va a dar una empatía distinta. Y vamos a tener empatía realmente en función de qué está buscando la otra persona, si está buscando ayuda, si está buscando dar ayuda, si está interesado en involucrarse a nivel voluntario. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo quiere interactuar? ¿Qué es lo que tiene como necesidad para satisfacer de nuestras organizaciones, de nuestra causa? Y eso también es importante. Las nuevas generaciones van más por causas que por el nombre de una organización. Y eso también es bien importante entenderlo. Y eso se ha visto con n número de características, n número de estudios, gracias a esos datos. Y datos que tenemos muy a la mano. Y digo, si hay mercadólogos de formación en quienes nos están escuchando, me podrán querer arrancar la cabeza, ¿no? Pero estos datos, estas herramientas, incluidas no nada más los RMS, no nada más el Excel, las mismas redes sociales, ese insight que de pronto tienes en un YouTube, en un Facebook, en un Twitter, te permite tener un estudio de mercado muy barato y muy cercano. Y es donde nos tenemos que enfocar. Y sin miedo. Fer, cero. Sí. Gracias, Fer. Yo, bueno, saben que también estoy muy alineado con esta pregunta en el sentido de dónde hablar, ¿no? De empezar desde lo importante. Yo, estamos todos acá reunidos en realmente porque queremos recaudar más, queremos conseguir más fondos, porque queremos gastar menos también en estas actividades y poder enfocarlas también en nuestros objetivos sociales. Ese es, en realidad, nuestro principal norte. Allá están dirigidas todas nuestras acciones. Entonces, bueno, hoy la información empieza, yo siempre digo, empieza a tener mucho sentido, ¿no? Porque estábamos hablando de varias formas en las que se convierten en herramientas, ¿no? Optimizando procesos, automatizando, procesando grandes cantidades de informaciones que de otra manera no podríamos hacer, administrando las relaciones, ¿no? Que hablaba también Felipe, ¿no? Mejorando las experiencias. Empezamos ahora también a poder predecir el futuro también gracias a estas informaciones, ¿no? Empezamos a poder tener también, empezamos a poder tener también las posibilidades de construir robots o bots que puedan tener trabajos o parcialmente, digo, te voy a tomar a esto como un poquito de pinza, pero allá vamos, ¿no? Va a esto, ¿no? Va a tener, estamos hablando de inteligencias artificiales con cada vez más conciencia, con cada vez más universalidad en sus capacidades. Entonces, si nuestro foco está bien puesto en esto de recaudar más, de conseguir menos, de conseguir gastar menos o invertir menos en estas, en estas estrategias y de esa manera de hacerlo más eficiente, de poder conseguir más donantes, de poder aumentar nuestro público, etcétera, bueno, estamos enfrente a una herramienta que es poderosísima y que se ha vuelto hoy directamente plata, recursos directamente que la organización puede acumular, gestionar, transformar de maneras muy sencillas, ¿no? Y acá creo que es donde viene la otra pregunta, ¿no? Porque esto suena todo muy bien, todos estamos claros, creo que todo el mundo está aprovechando las tecnologías en su máximo con su celular, con su computadora, con todo lo que hoy podemos hacer. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer para que las organizaciones podamos llevar desde nuestro estado, desde ese radar en el que veíamos todos con mucha, nada, con mucho miedo, evidentemente, o con mucha distancia, todos estos posibles resultados que podemos conseguir de una manera factible, ¿no? De una manera realizable. Gracias, gracias. Oye, recordando un poquito las preguntas que pusiste, Jero, y lo que empezaba a responder las personas, ¿no? Y lo que acaban de decir ustedes me lleva, digamos, a un tema entonces que el gran reto de las organizaciones entonces consiste hoy en mejorar, digo, a ver si están de acuerdo conmigo, consiste entonces en mejorar su capacidad de conocer y obtener los datos de sus donantes, ¿no? Conocer y obtener los datos de sus donantes, pero interpretarlos, ¿no? Y procesarlos de alguna manera lo más automática posible para poder tomar decisiones en temas de fundraising, ¿no? Este, y entonces, si yo tengo esa capacidad en la organización de haber obtenido alguna información, de interpretar esa información, qué es lo que está sucediendo con esa información, seguramente que me va a poder guiar a tener mejores resultados al momento de hacer fundraising. Como no tenemos mucho tiempo, voy a hacer un Twitter, ves que ahora está de moda decir, dímelo en un tweet, ¿no? Entonces, me gustaría que en las experiencias de ustedes, en las experiencias que han, en las organizaciones que han trabajado, donde trabajan, que puedan dar, si tienen por ahí algún ejemplo puntual de esto que acabo de decir, es decir, tengo la información de mis donantes, un poco la interpreto, la analizo, convierto esa información en valor y tomo decisiones para mejorar mi recaudación de fondos. Ahí va, digamos, el tweet que yo les quería dar para todos los que nos están viendo también. Organización donde yo trabajaba, donantes individuales, los captábamos con tecnología, es decir, con una tableta, entraban los datos del nuevo donante individual que nos donaba mensualmente, llegaba un CRM y ahí, y él se almacenaba todo. Entonces, no íbamos teniendo los resultados que queríamos hasta que empezamos a analizar la información. ¿En qué nos ayudó a analizar la información? Uno, en la captación, porque veíamos que pudimos mejorar el perfil, pudimos mejorar los contratos con las agencias, porque algunas agencias externas nos daban garantías, nos traían un perfil que no era adecuado, mejoramos eso, pudimos tener un poder, digamos, de negociación mejor con las agencias con las que trabajábamos. En la bienvenida de los donantes, veíamos que no había contactación, nadie nos respondía el teléfono cuando les daban, queríamos llamar para darles la bienvenida, por ejemplo. Entonces, eso nos llevaba a que no había un compromiso con los donantes y entonces, viendo a través de un sistema de llamadas que solamente teníamos menos del 30% de contactación, lo que hicimos fue tomar la decisión de enviar el welcome pack a los promotores y entregarles ahí en el punto de captación su key de bienvenida, lo que elevó, digamos, el compromiso de los donantes. Y uno muy importante, la cobranza, ¿no? Cada mes iba la cobranza y teníamos un porcentaje alto de personas a las que no les cobrábamos. Gracias a las herramientas y gracias a la información, encontramos, por ejemplo, que tuvimos que hacer más intentos automáticos y no quedarnos con una fecha de cobranza. Dos, los tipos de tarjeta, débito no nos estaba funcionando, lo cambiamos a crédito. Vimos incluso los bancos más rechazados, las fechas de cobranza. Entonces, digamos, cerrando esta parte, digamos, que yo quería compartirles, nos ayudó a incrementar los fondos, mejorar la efectividad de la cobranza simplemente analizando la información, ¿no? Entonces, ahí cierro, digamos, este pequeño tuit en esto de lo que es conocer y analizar mejor la información para recaudar más fondos. No sé si por ahí ustedes tienen alguna otra experiencia que la puedan compartir aquí con la audiencia. Marce, Marce, por favor. Bueno, más que una experiencia, yo creo que también contestando un poco la pregunta de Ana Karina, es qué tipo de información, ¿sí? Cuando hablamos de información de qué estamos hablando. Entonces, hay dos tipos de información, la información interna, que es la información que yo recuerdo, y la información externa que es donde yo busco información, ¿sí? Todas son importantes, la combinación siempre es lo mejor, el equilibrio. Y hablando un poquito de, digamos, la trayectoria en las organizaciones en las que yo he estado, cuando hablamos de información general de los donantes, ¿qué recogemos en el momento de la captación? Esa es la principal información y debe ser una información de calidad. ¿Qué significa que sea una información de calidad, que sea verídica, que sea confiable y que yo pueda utilizarla y tenga el permiso para utilizar esa información? Entonces, todo ese conjunto de datos que yo recojo en la captación, inclusive cuando no se convierten en donantes, también puedo recoger información, el poder de convertir esa información en dinero, en fidelización, en prospectos, en alianzas con empresas, bueno, no sé, ahí está creo que una de las claves para decir que la información interna pues tiene mucho valor. Otra información súper clave es la vida de ese donante en mi organización. Ahí es cuando yo utilizo el CRM y sé exactamente qué ha pasado con él, cuántas veces le he cobrado, eso ya es otra información, la información de la cobranza, la información del dinero que recaudo, la información de la fecha en la que el donante tiene dinero en su cuenta para poder debitarla, el banco al que pertenece, el canal por el cual me donas y esta tarjeta de crédito, esa ya es otra información importantísima que también tengo la posibilidad de analizarla y utilizarla. Por otro lado están las interacciones, las interacciones que yo tengo con el donante son una de las informaciones más valiosas. ¿Quién me contestó? ¿Quién no me contestó? ¿Cuándo? Y yo la puedo relacionar con la información general. Por ejemplo, me contestó porque es una persona que tiene hijos y yo le mandé una información que tiene que ver con los niños. Entonces, empiezo a analizar muchas variables en las que defino a qué le puedo apuntar ese donante. Puedo aumentar su aporte, puedo invitarlo a que done con su empresa, puedo hacer la donación recurrente porque es una donación única y empiezo a analizar esa información. Y tengo una información clave adentro que se llama los que se fueron, los que se inactivaron, los que dejaron de pagar y es una información de donantes que muchas veces dejamos a un lado como ya no está con nosotros pues nada, no es importante, pero ahí hay una base de datos muy importante, muy grande con toda la misma información que tienen los demás y que yo puedo convertir de nuevo, puedo traer de nuevo, puedo reactivar o invitarlos a otro tipo de actividades. Entonces, la información interna y para Ana Karina no necesariamente estamos hablando solamente de lo que buscamos afuera, sino de lo que tenemos adentro y lo que buscamos afuera es una información complementaria que sirve para otras tareas y para analizar otro tipo digamos de estrategias como es Facebook, como son las redes sociales, como es el comportamiento en las diferentes estrategias de venta que tienen otras empresas y lo puedo hacer directamente o lo puedo hacer a través de una alianza, eso también lo tienen que saber. Yo no encuentro la información solamente en mí y en lo que haya en el público, sino me puedo unir con un banco, me puedo unir con un negocio, con un comercio para poder generar otro tipo de información que sea valiosa para mi organización. Gracias, Marce. No sé si por ahí y si no tuvieran otra experiencia, creo que y aquí me gustaría un poquito ir de la mano tal vez con Jero, con Felipe, con Fer también y con Marce. Entonces, lo que vamos a estar entendiendo es que ahorita nos están preguntando en el chat y qué herramientas y, híjole, necesitaríamos, no me van a dejar mentir ustedes, creo que toda una mañana solo para hablar de herramientas, ahorita creo que más que todo es dejarles a ustedes algo bien importante y ahí sí me pueden ayudar ustedes los demás miembros, algo les quería dejar que es bien importante, no importa la información que tengamos, aún sea en un Excel, aún sea en una gran herramienta, en una poderosa herramienta, no importa, vamos a ir seguramente dando los siguientes pasos en profesionalizar, lo importante es saber por qué deberíamos analizar la información, qué de relevante tiene empezar a analizar la información, cómo, Felipe, perdón, Jero decía algo vital, cómo predecir el futuro, es decir, con la información que yo tengo ahora, cómo puedo saber el comportamiento futuro de mis donantes, todo eso es lo que tenemos que empezar a tener en el ADN, digamos, de nuestras organizaciones, entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo? No sé, por ahí, Felipe, Jero, ese creo que es el mensaje que les queremos dejar a las organizaciones, independientemente de con qué herramientas estén en este momento, ¿no? Yo puedo agregar acá algo de mi experiencia, ¿no? Y además, bueno, tengo una visión como ingeniero en sistemas, así que en ese sentido bastante cuadrada, pero creo que funciona, funciona para pensar un poco, para no pensar tanto en las herramientas, que también me gustó la pregunta que hace Lilian, creo, y estoy seguro que además todos podemos ir compartiendo algunas herramientas de las cuales estamos constantemente subidos, etcétera, porque hay cosas con las que usamos cotidianamente, ¿no? Pero, a mí me parece fundamental de nuevo como esta pregunta, ¿no? ¿Qué necesitas hacer? ¿O por qué estás trabajando? Entonces, yo lo dije de manera muy amplia, de recaudar más fondos, de conseguir reducir costos, etcétera, pero esta precisión o esto se vuelve mucho más preciso para cuando vos empezás a analizar una campaña, entonces vos en una campaña no tenés solamente la cantidad de plata que te entró y la cantidad de plata que te fuiste, también tenés la cantidad a la que te acercaste, a la cantidad de personas con las que pudiste terminar de hablarle y contarles tu proyecto, la cantidad de personas que se sumaron a tu formulario, la cantidad de personas que terminaste cobrando, la cantidad, fíjense, yo estoy contando como una especie de funnel, ¿no? la cantidad de personas que después pudiste cobrarle, entonces vos vas viendo ahí gaps, ¿no? Todos son gaps, la persona va pasando por diferentes momentos, entonces, ahí, en esas campañas, en esa estrategia, ahí es en donde empezás a poder tener con información pistas de cuáles pueden ser tus mejores próximas acciones, dónde tenés más posibilidades de recaudar más fondos, dónde tenés más posibilidades de reducir más costos, entonces, la herramienta, en realidad, es, se vuelve eso, algo totalmente subjetivo en función de las necesidades que vos tengas a esa, a, a, a esa estrategia que estás tratando de mejorar, de optimizar, y en este sentido, para mí, hay que pensarlo siempre de esta manera, ¿no? Las herramientas, en general, hay que pensarlas como una caja negra, vos sabés lo que tenés, ¿bien? Estos son los datos de entrada, vos sabés lo que tenés y sabés lo que querés conseguir, después, este sí es el desafío y ahí es donde hay que empezar un poco a jugar de investigador o hay que empezar a buscar gente que te pueda apoyar, etcétera, construir esa caja negra, cuando yo te hablo de predicciones, suena muy bien, muy bonito decirlo, pero no sé la mayoría de las veces lo que pasa en esa caja negra, ¿bien? Aunque puedo entender cómo construir ese proceso, ese flujo, ¿bien? Entonces, si tenemos conciencia de eso, del objetivo, conciencia de nuestros activos, ¿no? De nuestros datos, en este caso que estamos hablando y de la salida que estoy buscando, bueno, la herramienta se vuelve algo accesorio y propio de esa solución, no hay algo con lo que tengamos que casarnos. Yo, tal vez voy a dar un par de pasos para atrás, Fer, y irme como a la primera pregunta que existe respecto de los desafíos y aquí coincido, digamos, con todo lo que estaba mencionando Jero y comentaba también Marce, en el sentido de la información y qué tipos de información tenemos. Tenemos básicamente, y aquí quisiera abarcar todo tipo de organizaciones y de participantes, desde organizaciones pequeñas hasta organizaciones grandes que trabajan con volúmenes de donantes y organizaciones que trabajan con pocos donantes pero relevantes o que trabajan con campañas, quién sabe. Tenemos algún tipo de información interna, ¿verdad? que produce la misma organización y otra que viene desde fuera. Esta organización que viene de información que viene desde fuera, ambas hay que procesarlo. Pero también tenemos una diferencia que son información propia de la actividad específica de fundraising, como tú mencionaste, la de face to face. Tenemos información de face to face, ¿verdad? Y cuánto tiempo se demora y cuánto hacemos la confirmación y cómo esto mejora la adquisición y no se caen tanto los donantes en los siguientes tres meses. Así. Pero también tenemos información estratégica y aquí uno de los mensajes que me gustaría transmitir. Nosotros somos parte de una organización generalmente, organizaciones que tienen ingresos y tienen salidas y la información es una para tomar decisiones estratégicas. Entonces cuando partimos tomando decisiones de cómo financiar una organización, tenemos que sentarnos todos, tenemos que sentarnos la persona de finanza, el director ejecutivo, la gente de programas y en base a eso entender cuál es nuestro desafío. Nuestro desafío es financiar un programa que tiene flujos constantes, financiar proyectos que tienen hitos específicos cada dos años y bueno, de ahí tomar decisiones y para no extenderme más porque me puedo extender mucho y la idea no extenderme tanto. Te diría que uno de los desafíos más relevantes que yo considero en la gestión de la información al interior de una organización es el compromiso que se debe lograr desde todos los niveles a que esa información sí tiene que ser registrada donde sea, un Excel, un CRM, lo que sea, porque podemos tener la mejor plataforma, el mejor CRM, las mejores herramientas, los mejores reportes, pero si no ingresamos la información, eso no va a llegar a ningún lado. Entonces, les diría que el principal desafío es comprometer a todos con que esto es algo que se tiene que nutrir. Gracias, gracias. Vamos teniendo nuestros últimos cinco minutitos y si quieren vamos haciendo así como unos highlights. Entonces, pregunta o no sé, comentarios últimos que quisieran tener, yo nada más decirles a las personas, uno, el mirar la información debe ser el día a día de todos en la organización, no solamente el área de fundraising, pero obviamente quien puede impulsar más, quien puede guiar más, digamos, empezar a analizar la información es creo el área de procuración, de recaudación, de desarrollo, como le llamen en sus países, pues que ya sea parte de nuestro día a día, yo diría eso como conclusión mía, en que vayan mirando la información, vayan entendiendo qué les está diciendo sus donantes y en la medida que ustedes agarren ese hábito, van a empezar a demandar nuevas herramientas y nuevas necesidades de información, por lo pronto yo creo que es importante ir mirando la información porque les va a ser más eficientes, van a ser organizaciones más compactas, van a, digamos, retornar la inversión que ustedes habían invertido en menor tiempo y la experiencia de los donantes al donar para su organización debería ser uno de los puntos los cuales guíe el por qué analizar la información, por ahí preguntaban ustedes por qué analizar la información, yo como Fernando lo que diría es porque le quiero llevar la mejor experiencia posible al donante que me está entregando 200 pesos mensuales, ¿no? Yo lo dejaría como por ahí. Yo les puedo decir por qué uso mucho la tecnología, ¿no? Porque personalmente detesto hacer las cosas muchas veces, entonces, si hay algo que lo puede hacer la máquina, se lo voy a hacer, se lo voy a dar para hacer. Miren, yo tengo, o sea, yo tengo muchos sueños con las tecnologías, me encantan, me apasionan profundamente, me meto, me meto profundo en estos temas, pero no pierdo el foco, ¿no? No pierdo tampoco la, creo que un poco la tierra, ¿no? El estar bien parado sobre la tierra al momento de pensar cómo pueden evolucionar las organizaciones en estos caminos, ¿no? El mejor camino que puede hacer una organización es el de ella misma, ¿no? Entonces, acá es muy difícil si uno empieza a compararse, va a tener unos monstruos que van a tener ganas uno que abandonar completamente el tema, ¿no? Es como que, y creo que en realidad el camino, como les decía, se van construyendo en función de los objetivos que cada uno de ustedes tengan, de los recursos que cada uno de ustedes tengan, teniendo conciencia de esto, de que la tecnología y la información les va a servir para poder ahorrar un montón de tiempo, un montón de energía, para poder optimizar las cosas que hacen, las comunicaciones, las relaciones, bueno, esto que estuvimos hablando, ¿no? Entonces, que no les dé vergüenza el Excel, que no les dé vergüenza el Google Drive, que no les dé vergüenza el blog de notas, sepan que siempre hay un paso posterior a lo que ustedes están haciendo y si ustedes tienen esa hambre de alguna manera, si ustedes tienen esos hábitos, como decía Fer, esa visión de desarrollo de sus organizaciones, les aseguro que más pronto que tarde van a poder estar prediciendo con alguna de sus informaciones los comportamientos de sus donantes o poniendo bots a trabajar conversaciones por ustedes. Esa es mi visión, ¿no? hay un paso a paso realmente factible para todas y todos, hay que no quedar separado, eso para mí es fundamental, ¿no? Es como avanzar, probar, perder, o sea, de alguna manera uno en estas cosas pasa también dando pasos para atrás, pero cualquiera de esos pasos son finalmente avances para ser mejores organizaciones, organizaciones más inteligentes. ¿Marce? Hay que empezar por algo, hay que empezar paso a paso, no hay que, no es necesario querer hacer todo al tiempo y querer hacer algo muy ambicioso, las organizaciones más pequeñas y las organizaciones grandes también, siempre hemos empezado por una necesidad, siempre partimos de las necesidades más apremiantes que tenemos, a veces es la velocidad en la que tenemos que recaudar o reactivar donantes o subir el aporte, entonces identificar esas necesidades es muy importante y empezar por algo pequeño, pedir ayuda a los expertos, eso es súper clave porque hay personas que como Jerónimo por ejemplo, a la luna del fundraising, a la luna del fundraising, pueden pedir ayuda, hay que pedir y hay que tener ese recurso para no inventarse lo que ya está inventado y para hacerlo más eficiente y para aprenderlo, entonces poco a poco mesurado y tener un plan, podemos arrancar por el paso uno hasta llegar al paso cinco y nos podemos demorar dos años, tres años, lo importante es empezar y lo importante es generarle al equipo esa idea de la importancia de medir, de la importancia de analizar y de la importancia de ponerse esos lentes del análisis para poder tomar las mejores decisiones en nuestra recaudación. Yo les diría así muy puntual, uno, los datos, vean para qué los quieren, entiéndase, pueden hacer este marketing persona, entender cómo está trabajando la persona que está del otro lado, dos, sobre eso, identifiquemos qué mensajes van a ser dirigidos en función de si tu estrategia es para procuración de recursos, si es para retención de donantes, si es de comunicación o de relaciones públicas y esto adecuado a cada plataforma. Hoy por hoy todo el mundo lo está viendo en un dispositivo móvil, entonces entendamos que es una forma de interacción distinta, a nosotros nos encanta el cara a cara, pero ese cara a cara hoy se ha modificado y el modificarlo también tiene que ver en función a cómo ha sido el consumo y esto se ve con el número de datos. Siguiente, costo-beneficio, no porque sea muy caro y tengas la mejor herramienta vas a explotarla al 100%, hay quien de pronto en Excel lo maneja muchísimo mejor que un CRM, hay que, como decía Jero, puede ser tu Google Drive y sobre ese Google Drive identificar quién sí está haciendo o abriendo las cosas que tú quisieras que abriera. ¿Por qué no también utilizar estas herramientas que te permiten ver si están abriendo tus correos o no? Tan sencillo como eso. Si no estás llegando a esa persona y no está viendo tu mensaje, entonces todavía no existes para ellos. Quitarse el miedo porque eso es bien importante y ojo, hay que ser muy puntuales porque hoy por hoy entendimos que la calidad de vida también va en función a cuánto queremos conectar con los demás. Gracias. Lo último, ¿no? ¿Sí? Sí. Cierras. Bien corto, bien corto. Twitter. Twitter. Diría que la información sí tenía todos los desafíos que hemos hablado y también tiene problemáticas si es que no lo sabemos manejar, si es que nos llenamos de datos, llenamos de datos. Hoy manejamos mucha información, mucha información y al final no sabemos con qué información tomar las decisiones. Entonces, diría que seamos conscientes, a veces con menos información podemos tomar decisiones más acertadas, pensemos bien cuál es el rumbo, Fer lo decía ahí, que queremos y vamos construyendo esos indicadores que nos van a permitir ir midiendo avances. Esto es algo avance, constante y a veces menos que más. Pero tenés claro el rumbo. Me encanta. Gracias, Felipe. Pues nada, si quieren para ir cerrando, estas personas que ustedes están viendo, Marcela, Jerónimo, Fernando Rodríguez, Felipe Rubi, Fernando Pinaia, somos la liga del fan Raging, una iniciativa que les invitamos a que se sumen dos veces al mes. Estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube. Les he estado poniendo ahí en el chat varias veces, digamos, el canal, algunos episodios, aquí se los vuelvo a compartir, para que ustedes puedan acceder gratuitamente desde cualquier parte del mundo a diversas charlas que estamos teniendo los cinco, abordando los temas difíciles, abordando las experiencias que nosotros hemos tenido y las estamos subiendo para que ustedes compartan en sus organizaciones de la manera, digamos, con más cariño y con mucho profesionalismo, así que los invitamos a que se sumen. Pues aquí, creo que Tamara, nosotros habríamos cumplido en tiempo la charla que teníamos para hoy, que era el tema de analizar, analizar, analizar la información para poder recabar más fondos. Exactamente, Fernando, pues muchísimas gracias a todos, Fernando, Marcela, Jerónimo, Felipe y Fernando, de verdad que muy interesante lo que nos han compartido, creo que para todos ha sido un reto pues poder empatarnos de todas las herramientas que están muy buenas, ¿no?, de la tecnología y que nos pueden ayudar muchísimo a procurar fondos en nuestras organizaciones, fidelizar donantes y bueno pues adquirir nuevos conocimientos, ¿no?, en este tema. Y bueno pues a nombre del CEMEFI mil gracias nuevamente, pronto les haremos llegar un reconocimiento digital pues con su participación en esta mesa, como ya les compartieron a nuestro público pues están Fernando, Marcela, Jerónimo y todos están compartiendo Felipe y Fernando sus redes sociales, su sitio web, videos en YouTube que pueden consultar, creo que nos dieron bastante información que está muy buena y que los invitamos a guardar y a checar más tarde. Y bueno pues a todos, incluidos nuestros ponentes, los invito a que pasemos a la siguiente sección de la agenda que es 15 minutos de networking y para que puedan realizar networking en el botón a la izquierda de su pantalla, pueden charlar con alguien al azar, conocer nuevas personas, hacer nuevos contactos y también visitar la expo, ahí tenemos stands que están muy padres también y pues muchas gracias a todos, los voy dejando y un abrazo fuerte. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana Mara. Un saludo de un día increíble. Gracias. Bye, Marce. Vamos a tener que hacer la segunda parte de esto, ¿no? Sí, sí. Oye, pero ¿qué les parece que sería un gran tema para nuestro siguiente episodio, ¿no? Que ya lo tenemos pronto. Cervecita, cervecita. Exacto. Con el mezcal. Con el mezcal. Con el mezcal. Con el mezcal. Ese Feli no lo ponemos. Claro que ellos Com el mezcal.